Saludos a Puerto Rico, al mundo, a México, saludos a las fuerzas rígidas, mundial, vamos arriba, vamos arriba, no te dejes, negro, no te dejes. Morritas bien buenas miro por acá, tomándose fotos para el Instagram, es bien hermosa ese cuerpazo, está bien alguna me la voy a llevar, sobran las pacas voy a patrocinar, no bebes cerveza pura de champán, corta la gorra dice teco M, arriba del BMS oye gritar. Y ya que me vieron bien, ahora hasta me abrazan y me hablan de usted, la morrita que antes no me contestaba, ahora mi casa se pone a barrer, porte de escarfe y se me ve el de B, vestido a la moda y de paz también, acá por Puerto Rico gastando de a cien y de la LAP, me les pelé. A huevo viejo, fui, soy, seguiré. Fue, pasá, regira bien. ¡Oh, trope! Gente culera me tocó tratar, sonríen de frente, apuñalan de atrás, son chapulines, gente corriente y hasta la vieja te quieren tumbar. Si estás en el ruedo no hay amistad, solo mis carnales tienen tiempo acá, nomás se les sube, se siente en la verga, en cualquier segundo se puede acabar. Y ya que me vieron bien, ahora hasta me abrazan y me hablan de usted, la morrita que antes no me contestaba, ahora mi casa se pone a barrer, porte de escarfe y se me ve el de B, vestido a la moda y de paz también, acá por Puerto Rico gastando de a cien y de la LAP, me les pelé. Y ahora mi casa se hace para barrer, de la LAP, me les pelé. Arriba la mafia, street my rappers, empresa SM. Arriba la mafia, street my экономica. Arriba la mafia,ez, rebu. Gracias.